La Fiesta del Lino Hace muchos años los primeros gringos Llegaron a Lucas con fe y con amor Después conocida por los argentinos Por un peregrino, el gran monjero De pueblos vecinos las agrupaciones Llegan a la fiesta para desfilar Máquinas antiguas y algunas no tanto Escuchan el canto en el festival Te invito a Entre Ríos A Lucas González La Fiesta del Lino Te voy a esperar Mediado de enero te invita un hermano Al Verde Entre Rianos y al gran festival Muchachas bonitas de todos los rumbos Se elige la reina en aquel lugar Llegan musiqueros de todos los puntos Y buenos conjuntos pa' llamamasear De toda la patria llegan los jinetes Porque el día domingo habrá que montar Los potros no fallan, los premios son buenos En Lucas González te voy a esperar Mediado de enero te invito a Entre Ríos Al Verde Entre Rianos y al gran festival Mediado de enero te invito a un hermano Al Verde Entre Rianos y al gran festival Fuerte el aplauso a una nueva noche de nuestra Fiesta Nacional del Lino Gracias por ver el video Gracias por ver el video